Tú debes ser Sofía Y tú... Carmen ¿Y ya estamos las dos? No mucho Es increíble tenerlas aquí a las dos Las hemos buscado por tanto tiempo Este era el cuarto de su mamá Nunca más nadie lo ha vuelto a usar Pero ahora podría servir ¿Por qué le hacen eso, pobrecitos? No lo miren mucho Acuérdate de nuestro plan, ¿ok? Uno le decía No vayas al río Y ella iba Espero les habrá quedado claro Que de aquí no se pasa ¿Entendieron? Al final no eres más que una ladrona Quiero que me expliquen lo que está pasando Ahora ¡Ahora! ¡Voy a la madre en su palma! ¡Déjame! 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 ¡Déjame!